hola buenos días ya estamos aquí este grupo de voz balística 2018 2019 ya preparamos vamos a ya se está la raza preparando un café para irnos saludos me compara rola y esta ya estoy en pilas eso amanecer el buen brayan preparándose un cafecito estamos preparando no trajimos agua estamos preparando un cafecito con agua mineral a ver qué tal este podemos saber ojalá que le vaya muy bien este día y que puedan casar lo que lo que quiero ya está choco aquí lo tenemos a choco y agua teniendo el mundo de su desayuno porque este pues ahora sí bien pilas este hace mucho frío está marcar el termómetro este 0 grados pero la sensación térmica yo creo que está a menos 3 ya la tapa de la camioneta se ve apenas chispita ya de hielo yo creo que sí sí